Corte 44 ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este corte informativo. Llueve en algunas áreas de la zona metropolitana de Guadalajara. El piso mojado y la constante lluvia han provocado ya varios percances, así como varios semáforos apagados. En Javier Mina y Guelatao chocaron dos camionetas. Además, una terminó impactada en una casa en los cruces de Avenida Patria y Munguía, Avenida Colón y Cerro del Tesoro, Periférico y Avenida Guadalupe. También se registraron percances viales, además de una persona atropellada en plan de San Luis y Enrique Díaz de León. Sumado a estos percances, varios cruceros amanecen con los semáforos apagados, como Plan de San Luis y Andrés Terán, Moctezuma y Copérnico, Avenida López Mateos y Niños Héroes, además de Terranova y Manuel Acuña. La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública anunció que en las próximas semanas iniciarán tres nuevas obras en la zona metropolitana de Guadalajara. El 22 de julio, en Periférico Oriente, se colocará concreto hidráulico en dos tramos, desde Calzada Independencia hasta Avenida Artesanos y de la calle Ojuelos, en la colonia Jalisco, hasta Colimilla. Y el 5 de agosto, en Ávila Camacho, de Patria a Américas, además de la primera de tres etapas para rehabilitar Avenida Laureles, Juan Pablo II, en el centro de Zapopan. Hasta aquí llegamos con este corte informativo. Gracias por habernos acompañado. Permanezca en La Señal de Todos, Canal 44.